Ya lo tenemos a Javier Cangrós, vamos a decir que es Director General de Inspección de Habilitaciones del Municipio. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio del Canal del ECO. Andrés Sánchez, te saluda. Hola, buen día. Andrea, ¿cómo estás? Bien, Javier. Bueno, con mucho trabajo desde el área, contanos un poquito cómo vienen realizando los controles con, bueno, estos cambios, ¿no? De estadios, de horarios. Contanos, Javier. Sí, Andrea, cada vez que va habiendo alguna modificación, vamos intensificando un poco lo que son los controles debido a la normativa que va habiendo en la actualidad. Hoy en día, bueno, el tema de la ampliación de horarios a partir del lunes, también, bueno, el tema de lo que son las actividades deportivas grupales, que se permitió también que estén. Así que, bueno, sí, implica que cada vez que hay un cambio, modificar y restructurar un poco lo que es la organización del área, que va variando mucho de acuerdo a los horarios de las actividades comerciales. Bien, actividades que también se han modificado en relación a la capacidad y también a la posibilidad de, bueno, introducir en cada uno de esos salones espectáculos. Por ejemplo, se ha habilitado todo lo que es el tema de eventos. Esto, ¿a partir de cuándo va a suceder específicamente, Javier? Bueno, ¿y cuáles son los controles previstos? Andrés, bueno, con todo lo que es el tema de las reuniones sociales seguras y los eventos, se están trabajando con lo que es la parte del protocolo, como así también el decreto que va a estar fijando cómo se van a estar desarrollando esos eventos. Para lo que es la semana que viene, ya va a estar tanto el protocolo como el decreto que va a decir, bueno, actualmente, esas 30 personas que había en Estadio Verde y 15 en Estadio Amarillo, bueno, se va a estar modificando la capacidad, pero bueno, todavía eso no tengo bien preciso cuál va a ser la capacidad, que bueno, a partir del martes, miércoles, la semana que viene, eso ya va a estar. Bien, bien, bueno, estaremos entonces a la expectativa de ver precisamente ese cambio, porque bien recordabas vos que en Estadio Verde se pudo mantener hasta 30 personas con ciertas condiciones, pero uno entiende que también a partir de ahora, debido a la capacidad, se podrán recibir más. Digo, ¿esto será así, Javier? Te lo pregunto teniendo en cuenta y sabiendo que es un tema que hemos también dialogado en vía interna por alguna inquietud propia, ¿qué va a pasar con el tema de los eventos de egresos que están todos ya previstos para lo que es el mes de diciembre? ¿Qué consultas tuviste? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, como bien decís en la nota, una de las consultas fue por parte tuya y durante estos últimos 15 días, acá los teléfonos de la dirección, bueno, mis teléfonos particulares también habidos, la respuesta que hemos dado por parte de la dirección es que hasta ahora lo que está vigente son los eventos de 30 personas en Estadio Verde y 15 personas en Estadio Marillo, que bueno, eso a partir del decreto de la semana que viene va a haber alguna modificación, no sé en cuánto realmente la capacidad, y bueno, y de acuerdo al protocolo que haya, bueno, también se verá la estructura y cómo van a poder ser esos eventos teniendo en cuenta que cada uno va teniendo su particularidad, de lo que puede ser, no sé, un cumpleaños de 15, un lanzamiento, los egresos, un bautismo, entonces bueno, ahí dentro del protocolo va a estar qué va a estar permitido y qué no, y cómo van a poder ser esos eventos, cantidad de personas en mesa, si va a ser igual que actualmente hoy en la gastronomía, que son 6 personas, la metodología del evento, si va a tener que ser, puede ser las mesas comunes, donde la gente se va y se tiende, o va a tener que ser todo emplatado en la mesa de manera individual, bueno, todas esas particularidades van a estar tanto, por un lado, en el protocolo, como así también en el decreto. Bien, pero todo va a depender, Javier, digamos, de la cuestión epidemiológica, ¿verdad?, de la cuestión sanitaria, aquí el que da y termina de dar el visto bueno, va a ser el comité de seguimiento del COVID. Sí, sí, a ver, hay protocolos de alguna persona relacionado al ambiente que ya han presentado, y cuando esté el decreto, obviamente, que todo lo que es el protocolo y todo, va a estar aprobado por el comité epidemiológico. Y ahí mismo, bueno, van a estar marcadas las particularidades que yo te comentaba, porque eso también va a estar atado a, hoy hemos recibido también varias consultas de los peloteros. ¿Qué va a pasar con los peloteros? Sí. Se va a modificar la capacidad de los eventos, está entendido que también se va a modificar para lo que es la parte del pelotero, el tema de la edad y los cumpleaños que se pueden hacer en un pelotero, una cosa va a estar de la otra. Claro, lógico. ¿Cuáles son también las denuncias que llegan allí al área que conducís, Javier? ¿Hay infracciones? ¿Hay gente que se pasa del horario? Bueno, ¿qué es lo que están percibiendo? Sí, a ver, ahora que se amplía el horario, por ahí no son tantas las denuncias, generalmente no hay. Mayormente el problema es cuando el horario es restringido, el tema del cierre ahí sí. Bueno, el fin de semana pasado tuvimos varias actuaciones, bueno, por locales que habían estado trabajando fuera del horario. Ahora que el horario es 20.30 de cierre es casi una normalidad que teníamos anterior a la pandemia, porque generalmente 20.30, 21 horas los comercios estaban cerrando. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con Javier Camgros, director general de Inspección y Habilitaciones del municipio. En otro tema que también nos queríamos introducir tiene que ver con, bueno, las licencias de conducir. Recordemos que rige una prórroga. Contanos también cuáles son las consultas que llegan en relación a esto. Sí, bueno, actualmente todo lo que son las licencias de conducir desde hace alrededor de un mes, que fue la última disposición, decreto que sacó la provincia, se prorrogaron por un año los vencimientos ya que esas licencias que se habían vencido entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre. Así que esa prórroga está vigente. Actualmente, bueno, hay personas que por alguna particularidad se siguen renovando, carnet, aquellos que justo están en la edad donde le cambia pasar de 3 años, 5 a 3 años, de 13 años a 1, o por alguna particularidad de algún viaje, entonces quieren tener la licencia renovada. Son bastante pocos, eso es lo que nos permitió, es trabajar un poco más sobre los principiantes, que los primeros meses que habíamos tenido, que se había vuelto al trabajo acá de licencias, no teníamos los protocolos ni se había podido estar trabajando. Bien, hoy ya se ha retomado eso entonces. ¿Cómo, Andrea? Hoy ya se ha retomado eso, las pruebas para los principiantes. Sí, sí, a ver, actualmente, desde hace ya así 3 meses, hemos podido retomar y respostar un poco lo que es el tema de turnos, hemos modificado la estructura y actualmente sacamos, bueno, los días de semana, de martes a viernes, que se toman los exámenes para los principiantes, también se han incorporado los sábados. actualmente estamos haciendo la misma cantidad de licencias o de trámites de principiantes que se hacían anterior a la pandemia, alrededor de 300 trámites por mes que se están haciendo. Ah, bien, bien, o sea que esto ya, digamos, en cuanto a la demanda ha vuelto casi a la normalidad. Repetinos, Javier, por último, entonces, ¿hasta cuándo han sido prorrogadas las licencias que vencían, dijiste en principio, del 15 de febrero de este año hasta el 31 de diciembre de este año? ¿Cuánto más tiempo se puede circular con ese carnet, digamos, vencido? Un año, la prueba es un año desde el vencimiento. Bien, bien, ah, un año desde el vencimiento, perfecto. Desde el vencimiento de la licencia. Bien, bien, si tengo algún problema y tiene que responder el seguro, digo, no hay problema con que esa licencia, si está bajo estos parámetros, bueno, no haya sido renovada. No, no, en lo que va a la pandemia, que han existido prórrogas, que se han ido modificando, en ningún momento ha habido problemas y tampoco han acercado inquietudes de los seguros, porque lo primero que hace la provincia cuando van sacando estas disposiciones, comunican a la superintendencia de seguros de la disposición y de la vigencia que hay de la prórroga. Bien, muy bien. Javier, te agradecemos muchísimo por este paso por la radio del Canal del Eco, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Andrea, y los oyentes. Gracias, buen fin de semana. El director de Inspección y Habilitaciones del municipio, Javier Cangros, pasó aquí por la radio, bueno, dando cuenta de estas cuestiones, no todos los controles, veremos, ¿no?, porque también el sector de eventos que ayer realizó una manifestación con gran despliegue en el municipio, finalmente, también lo anunciamos aquí, bueno, pudo tener esta posibilidad de habilitar otras cuestiones. Los egresos, la verdad, es algo que se está esperando mucho, recordemos que allí la capacidad también está sujeta a la cuestión epidemiológica, hay salones que son grandes, hay salones que directamente no tienen patio, pero bueno, en concreto no hay definiciones respecto a esto y a partir de la primera semana de diciembre ya estaban, digamos, contratados algunos egresos y padres que han pagado tarjetas, que vienen pagando tarjetas de hace un año, así que ahí puede llegar a generarse también algún tipo de cuello de botella para los propietarios, la verdad que no sabemos cómo se va a definir esa cuestión.